Yo sé quién ha salido en cámara y quién no ha salido en cámara O sea, de esa época la tengo difusa, pero sé quién ha salido y quién no Y quitando esos casos, en 2019 apareció otra persona Que era una amiga mía, una muy buena amiga mía Que ya no hablamos Pero... Pero respeto, ¿sabes? En plan... Claro, por eso era como... No sé para dónde huir, huye, ataca Hay cosas... Hay cosas que nunca... ¿Sabes? ¡Al cuello! Esa es ¿Te has jugado todos los Assassin's Creed? El único Assassin's Creed que no me había jugado era este En la época que tú me seguiste... No sé si de... No sé si te acordarás Que me estaba haciendo la saga entera Me la hice completa Menos este Te sigo desde antes, lo sé Mira, tú me sigues... Mira, tú me sigues para que te hagas la idea Me sigues... Cuando me estaba terminando el Odyssey Y estábamos a punto de ir... Y estábamos a punto de ir... Una... Esa persona y yo... Porque me acompañó al game... A comprarme... El Valhalla Es que... No... Hostia, tú no... Demon, tú no serás... Espérate, 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 espérate Tú no serás el chaval que me siguió cuando estaba jugando Monster Hunter Sí... Ma... Sí... Eres tú... Que no me acuerdo de ti, dice... Que no me acuerdo, dice... Que no me acuerdo, dice... Que no me acuerdo, dice... Me acuerdo... Me acuerdo hasta de... De... De me gustan los nepes Me acuerdo de él... Que si pones nepe aquí aparece su comando Me acuerdo hasta de él... Me acuerdo de todos... No me olvido de nadie nunca... Aunque es a veces me sale caro, pero... Pero no me olvido nunca de nadie... Ahora también te voy a decir cómo me voy a acordar de ese nombre... Es que el nombre... Guau... De hecho, me acuerdo que te dije... Tío, cámbiate el nombre... No me voy a acordar nunca... Porque hubo una vez que me dijiste... Justamente algo parecido... El Dova... El Dova... Sí... ¡Coño, el Dova! Sí, 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 sí... Dova o King... También te dice a King... Depende de lo que le dice primero... Si, Dova o King... No se puede... No se puede... Escúchame... Es que... Estelian... Si tú has cre... O sea, tú has crecido conmigo, ¿vale? Tú has sido un chiquitín Y has crecido aquí ¿Vale? Pero es que él Él estuvo en una época Que me dijo No digas palabrotas Porque me llaman la atención O sea Hola, buenas A ver ¿Cómo que? Ah, 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 ah Esa es la... Vale Pero es eso Yo os recuerdo a todos siempre, tío A todos los que estuvieron Desde el principio, al menos Todos los que estuvieron desde el principio Siempre... Siempre están ahí En mi cabeza Aunque la gran mayoría ya no está Ni... Tampoco estarán Pero... A mí no Que hasta el 19 no hago directo, ¿eh? Yo esperando Demon... Demon sobrevive, joder Habla con el pregonero O sea, es que para que... Estelian, para que te hagas la idea Espérate, voy a hacer pausa Este hombre ¿Vale? Se ha visto La serie entera La serie que siempre alardeo De 4000 horas Se la ha visto Este hombre Se ha visto Eh... La saga Assassin's Creed Este hombre Ha visto Cuando empecé a rolear Este... Este hombre Ha visto Cuando entré en los clanes De... De Milsim Este... En GTA, sí En... Este hombre ha visto Cuando me jugué San Andreas En el 3 El Saints Row Es verdad Este hombre ha visto Como me pasé La saga Saints Row ¿Ha visto? Todas las series No Pero algún capítulo De todas las series Sí O sea, más que tú No ha visto Eso te lo puedo decir Porque hubo una época Que... En plan Yo, yo puedo ver Quién Sí, sí O sea Yo, yo es que puedo saber Mira, espérate A ver Tengo Fuck No lo tengo abierto Y va a tardar en abrir Sí se puede Sí se puede Claro que es un porculo Porque ves La pantallita Enana Sí ¿Tienes el móvil a mano? Te decimos cómo Es verdad La época de YouTube No sé si la vio La época de YouTube No sé si la vio No digo cuando hacemos directos Maleducado ¿Puedo ayudarte? Ya sabes que sí Disculpa Caramba Detesto que me hagan perder el tiempo Basta No me hagas llamar a los guardias Un solo ruido Y morirás ¿Qué quieres de mí? Está en el puerto En el muelle largo Supongo Nos enteramos de lo que pasó En el desfile Charles se puso nervioso Dijo que se iba del país Creía que no era para tanto Me equivocaba No Gracias Streaming de Minecraft Pero Demon está en todo Siempre Sí Esa época Dead Space Dead Space Hice solo Un directo Y No fue en Y no fue en No fue en YouTube Fue en Twitch Estuvo en todos Los sitios Siempre Y ahora estoy intentando Revivir O sea Estoy intentando Revivir Lo que en algún momento Estuvo vivo ¿Vale? Sigo esperando Algún Dead Space Mira Es que no me voy a Mira No me voy a comprometer Porque siempre me liáis Quiero revivir Varias cosas YouTube Lo estoy consiguiendo YouTube ahora mismo Está Vivo No No en pléndidas condiciones Pero está vivo Pero lo que sí que quiero Revivir es el El Discord Lo tengo Hijo de puta Un directo a la semana Uno Y el do El domingo Y por la noche Si me da el infarto Que me dé bien Oye Pero ¿Por qué le sale A este hombre Solamente Y tantos? Para coñas Ya coño Pero ya que me voy a morir Pues me muere En una En una franja horaria Que monetice bien Coméntale Que no se preocupe Y que lo entiendo Espérate Estoy por decírselo Yo en Discord Es que hermano Es la primera vez Que veo Esa burrada Si que no le ha dado No le ha dado tiempo Hey Javier 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete! Bueno, pues creo que he muerto. Oye, muérete. ¡Ayuda! Eso es lo que le estaba diciendo. Eh... Bueno Vale Ok No lo entendéis Se está bailando Vale Claro Eso es lo que le estaba diciendo Demon Eso es lo que le estaba diciendo antes Que Si Estelian creció conmigo Tú Tú pasaste la niñez Viendo mis directos O sea Estelian la adolescencia Pero tú tu niñez O sea Es que estaba diciendo Porque de los primeros días Que estuviste aquí Claro Yo digo palabrotas Cada dos por tres Estoy todo el puto día Maldiciendo Y me llamabas la atención Y me hacía gracia Tío Si no Carga desde el último punto de control Tampoco me queda otra Tampoco me queda Vale Hombre Es que tío A mí personalmente Cada vez que veo casas así Me Me da como termura ¿Sabes? Porque hay un plan Ya claro Pero yo eso no lo entendía Hasta que no me Porque tú Porque tampoco querías contar la edad ¿Sabes? Con lo cual era en plan A mí que no sé qué Y de repente dijiste la edad Y dije Me acuerdo que fue un Que hace un niño Viéndome Que soy Que posiblemente Soy la peor influencia De todos Que no Podía pasar ¿Por qué insistes? Tú nos hundes Volvemos a salvarnos Arruinas una conspiración Tramamos otra Te esfuerzas tanto Pero todo siempre Acaba igual Los que te conocen Te creen loco Y este es el motivo Sí, sí, sí Hasta los que pretendías salvar Te han dado la espalda Sigue pasando De hecho No sé si tenía que clicar yo Pero lo he hecho por inercia Tengo un montón de colegas Que me dicen Tío Me pongo tus directores No hablo ni nada Pero me lo pongo ahí Mientras hago mis mierdas